Que hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo algo diferente esto es las 10 curiosidades de Toy Story empecemos. 1. Fue la primera película hecha por Pixar y ademas, la primera película animada hecha solamente en computadora. Esto marcó una nueva era para las películas animadas en la historia. 2. El personaje de Rex fue incluido en Toy Story porque en esa época estaba muy de moda Jurassic Park. 3. Toy Story 3 fue la película animada mas taquillera de la historia hasta el estreno de Frozen. 4. Fueron necesario 300 procesadores para poder realizar esta película. Cada cuadro de Toy Story llevo entre 4 y 13 horas de procesamiento con esa cantidad de procesadores, ahora Pixar cuenta con 23 mil procesadores para hacer sus películas. 5. La película le costó a Pixar unos 30 millones de dólares, pero terminó recaudando mas de 350 millones de dólares en todo el mundo. 6. En esta escena se puede ver a la oruga de bichos con Flick la hormiga en una rama. 7. Otra aparición de personajes de bichos en la juguetería. Se puede ver a Flick la hormiga y al escarabajo. 8. En el consultorio del dentista en Buscando a Nemo, se puede ver a Gossley Heer con otros juguetes de Toy Story en la sala de recepción. 9. La señora cara de papa está leyendo un libro donde aparecen algunos personajes de bichos. 10. El camión de bomberos de Cars también hizo su aparición en Toy Story. Y bueno amigos eso fue todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo, si te gustó este vídeo dale me gusta para subir más vídeos similares a esto y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y suscribirte y bueno eso fue todo, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau. Chau.